Ya empezó a venderse, ¿está bien? Ok, dígase una vez a los que no se conocen, ¿tú estás de acuerdo con ese tipo de relaciones? Si él te dice, porque como yo digo, no es tan difícil cargar los cuernos como soportar al animal, ¿está bien? Entonces, cuando ya, cuando ya tú dijiste, ok, me va a cuernear, pero yo ya lo sé, porque ya me pidió servicio, ya bueno, pues yo sabré si me voy a dar vuelo por otro lado. No, ¿para qué quieres una relación así? Y si el hombre se va a ir a poner cuernos, o sea, no hay relación así. No, Juan, me aviste, por favor, no, no, no. Si uno lo aviste es porque ella lo permite, ¿está de acuerdo? No, claro. Pero si ella no lo permite, entonces... Ok, miren, todo eso que tú necesitas, papito estuvo a punta. Y yo puedo decirle a papito, yo no sé si el piscis dijo, calladito me veo más bonito y capaz que la hablo y la riego, pero ahora el papito es el que va a decidir cuál de ellos merece, miren. Bueno, antes de empezar, quiero hacerle una pregunta al amigo. ¿Hace cuántos años son amigos ustedes? Hace cuatro años, ¿y esperaste hasta el día de hoy a venir aquí al show a concursar contra otros once para decirle que estás enamorado de ella? ¿Para que ella me escoge a mí? Sinceramente, me parece que has perdido una amiga. Así que, vamos a ver si es una razón para eliminar o no. Pero, hoy tenemos una participante Géminis, una participante muy poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque la vemos, es bellísima, seductora, sumamente atractiva, pero además de esto, como bien lo decía Fernando en el principio, es la mejor bailarina de danzas árabes de México. Así que, muy poderosa. Y una mujer poderosa. Generalmente, las mujeres poderosas tienen a su lado un hombre de tamaño, un hombre que la sepa manejar, un hombre que la sepa conducir. Así que, por chiquito, Acuario se va. Pero mira, mejor decir que era un métigo mudo, ese podría haberse visto. Ya me quedó. Ok. Pero, como ya sentamos allá el amigo, yo siento que son muchos, porque nada más tienes que escoger a uno. No, tú decides si quieres eliminar de una vez a tu amigo o quieres eliminar a otro. Ahorita ahí, escógeme uno. ¿No me puedo llevar a todos? No. Uno, y una vez. Ya tuvo tu oportunidad. Bueno, en Tauro no tenía problemas, ya dijo. Ok, tú dime, ¿quién quiere que se vayan de una vez? Para que no nos hagan perder tiempo y así estamos. Ok, a este chico lo voy a eliminar, porque también está muy callado. Oh, oh, sí. También está muy chiquito para mí. Y no me gustan grandes todos los aspectos. Y... Pues no sé. Nadie. No bailó muy bien. Y a alguien. ¿A alguien? Oh, pero espérense, espérense. Lo mejor de todo el sexo. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Aquí! ¡Vénsilo! ¡Venso fácil! ¡¿Te robó un pico? ¿Me lo robó? ¡¿Qué es lo que hicimos? ¡Aquí todo! ¡Calladito! ¡Calladito! ¡Pero que es entre nadie! ¡Venso fácil! ¡Pero montario! ¡Calladito! ¡Ok! ¡Pero montario! ¡Ok! ¡Ya! ¡Nadie nos va a robar nada! porque ahora sí, Pidri, Sagitario, Libra, Virgo, Tauro y el Amigo. Vamos a ver quién de ustedes se robó el corazón de Kevin y después de los codiciados. La soltera codiciada tiene mucho de dónde escoger, querida, porque no nada más los cinco hombres que ya se habían quedado sin nosotros colados del amigo que se lanzó volante. Yo quiero, necesito un marasco. Estoy muy enamorado. Cuatro años de ser tu amigo y el día de hoy viene a decidir a confesarse tu amor. Y la fe es que lo confiesa ya hasta el mero final, ya casi tramposo, tramposo. Pero ok, vamos a ver, vamos a ver si se convenció. Así que vamos a pedirle a otro separe. Y así, ¿te gustó, Tauro? Tauro, me cantaste hermoso, hermoso. Ya veo. Eres guapo, eres inteligente, pero yo no cocino, entonces busco a alguien que me cocine. ¡Sorri! Y así, ¿qué es lo que nos deja la visita? Que leo. ¡Sorri! Pásenos para arriba. Piéntate aquí. ¿Cómo tienes el libro? Libra, ven para acá. Sí. ¡Qué! 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 No, 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 no! ¡Este hijo era de Disíbal! Ok, con este... Ok, Libra. ¿Cómo te gustan las mujeres? Le damos yo en tu descripción. La tengo aquí enfrente, y derecha en el cuerpo. Y le digo... ¡Sigue en tus pies! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias por acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya viniste. Ok, Libra. Estás también guapo. Tienes buen cuerpo. Gracias, excelente personalidad. Sí, gracias. Pero... 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 Pero no me gustan los hombres que se desnudan las piernas. ¡No! ¡No me gustan los hombres que se desnudan las piernas! ¡No me gustan los hombres que se desnudan las piernas! Que no me gustan los hombres que vean las piernas. ¡No me gustan las piernas! ¡No me gustan los hombres que se desnudan las piernas! ¡Muy, digan, juzgo, dur! ¡Muy, chatura! ¡Gracias! No. ¡Lleva sólo una pierna de dealt con el que se desnudan las piernas con los hombres que solo suben las piernas y que se desnudan las piernas. ¡Qué molos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aprendió! ¡Aprencimiento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Te has continuado! ¡Y siempre te confío! ¡Por favor! ¡Cógenle a mí! ¿Pero por qué me necesito hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? ¡En televisión! ¡Parecile a todos! ¡Cómo te quiero! ¿Y tú Kevin? ¿Sabes que te quiero? Que te adoro? Que nuestra amistad ha sido magnífica, excelente estos cuatro años pero valoro más la amistad de un amigo ¿Sí? Entonces y me encantan los amistades te quiero y te adoro pero... como pareja no puedo escuchar todos los niños ¡Muy bien! 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 La verdad me gusta que tengan mucho movimiento al baile porque me encanta bailar, aunque hay que practicar. Me gustan romer. Que sea un cuide, que sea una camina. Máximo. Y una fantástica. ¿Qué es lo que yo? Nada más de verla, amigo. No vayas a caer por ella, por favor. Qué bien. Firmo. Me encantó su forma de bailar. Me fascina la salsa porque la felicidad. Bailar es excelente. Me encantaban sus movimientos. Está muy bien. Pero... Me quedo contigo. Pero me quedo contigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!